Otra noticia también bastante llamativa sobre un viejo personaje conocido de la extrema derecha estamos hablando de algo que ocurrió en 2016 principalmente y que sigue dando coletazos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la absolución de la líder de Hogar Social Madrid por el ataque de una mezquita en la M30. Melisa Domínguez es la líder o era líder de Hogar Social Madrid sabéis una recepción neofascista que tuvo mucho que decir durante unos años de hecho parecía que iba a ser llamado como un nuevo partido de extrema derecha pero apareció Vox y les comió la tostada. La verdad es que prácticamente quedaron reducidos a la nada. Pero bueno, esta organización realizó un ataque islamófobo contra la mezquita de la M30. Curiosamente y aunque Melisa nunca se arrepintió, fueron absueltos. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que eso no está bien, que eso no puede ser y además ha puesto bastante en duda los motivos por los que fue absuelta. De todo eso vamos a hablar en breve. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la absolución de la líder de Hogar Social Madrid por el ataque de una mezquita en la M30. Adrián, la verdad es que ha cubierto bastante bien el tema de Hogar Social. De hecho, tenemos varias noticias en la web que hablan sobre el tema, que las ha escrito él. Pues bueno, como ya sabéis y he contado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la sentencia que absolvía Melisa Domínguez y a 11 de sus compañeros de un delito de incitación al odio que se le acusaba por el ataque que hicieron en 2016 contra una mezquita en marzo en aquel año. La verdad es que fue un hecho bastante llamativo. Exactamente lo que ocurrió fue que un 22 de marzo, después del atentado yihadista de Bruselas de 2016, este grupo salió a buscar bronca y a culpabilizar también a las personas migrantes de aquí y a culpabilizar a todo el islam, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fueron hacia la mezquita, llamaron a gente y lanzaron bengalas y botes de humo contra el centro religioso. La verdad es que yo me alegro, por ejemplo, de la dificultad de encontrar armas en este país porque si no, veríamos que hubiera pasado. Porque de hecho en otros países ha pasado que ha llegado un ultraderechista armado con una metralladora y ha llegado a una mezquita o a cualquier sitio de estos y ha hecho una barbaridad. Pues bueno, hicieron esto, colgaron un cartel que se llamaba hoy Bruselas, mañana Madrid y tal. Y bueno, por esta acción fueron denunciados por sectores antifascistas y por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, además de por el Ministerio Fiscal. Los detuvieron y estas cosas, que bueno, también es verdad que esto no es la primera vez porque este grupo, que si recordáis apareció sobre 2014 como una nueva extrema derecha, ocupando sitios, haciendo actividades contra personas LGTB, con los migrantes, ya los habían detenido varias veces. En especial habían actuado contra ellos por usurpación, ya que una de las cosas más llamativas era que ocupaban casas para dar ayuda a solo españoles, lo que llamaban solo españoles. Hicieron todo este acto y ¿cuál fue lo llamativo? ¿Cuál fue la sorpresa? Pues bueno, la sorpresa es que el Tribunal Provincial, la Audiencia Provincial, en un juicio que se celebró en octubre, declaró que eran inocentes. Y pues nada, de hecho ya no había ninguna condena contra ellos y además la Asociación de Ayudas a los Refugiados tenía que pagar la mitad de las costas judiciales. Claro, todo esto era bastante llamativo porque además durante el juicio Melissa Domínguez dijo que ella no se arrepentía del ataque a la mezquita, lo justificaba porque decía que es que se estaba financiando el terrorismo yihadista y que no cambiaría ni una coma del comunicado islamófobo que se publicó entonces. A esto, a unos recursos que han presentado tanto el Ministerio Fiscal como la citada asociación, pues bueno, esto ha llegado al Tribunal Superior de Justicia que ha declarado nula la resolución del Tribunal Provincial y lo ha devuelto al órgano competente para que haya una sentencia nueva. En este sentido, argumentan que no entienden cuál ha sido el análisis crítico que ha llevado a cabo la Audiencia Provincial. Y que además era difícil reconstituirlo y sobre todo que haya acabado en que se haya absuelto a estas personas. Ya sabemos, ¿no?, el tema de qué ocurre con la extrema derecha, que casi siempre que caen los juzgados casualmente no les pasa nada. O han habido casos muy famosos de neonazis a los que se les ha detenido con un alijo, un absoluto alijo de armas, incluso una vez, si no me equivoco, había un bazoca, y al final se volvieron todas las armas, por un fallo de procedimiento o por alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hogar social ya es poca cosa. Desde aquellos 2019 donde parecía que se le iba a comer apareció Vox y al final fue devorado. Y Melissa Domínguez y su pequeño grupo neonazi, pues empezaron a pasar ya a lo que es un poco de irrelevancia. Lo han intentado, ocupando edificios, que sí manifestándose frente a la sede del PSOE, que creo que de hecho ahí fueron detenidos porque intentaban entrar o algo así, pero la verdad es que no han conseguido recuperar la notoriedad. Y la verdad es que está bien, pues mira, que por una vez o una de las pocas veces la justicia les parió un poco los pies y ahora vuelvan, ahora tengan que volver a hacer una sentencia que esperamos que esta vez sea condenatoria. Y nada, esta es un poco la noticia, ¿no?, sobre el asalto a la mezquita. Sí, de hecho, nosotros ya informamos de cuando de cuando había sido absuelta, básicamente. Muchas gracias por tu premio indigente, que ya son nueve mesecitos aquí aguantándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Exacto, habíamos informado de la absolución y, pues joder, pues está bien, ¿sabes? Es que no tenía ningún sentido. O sea, que yo lo de la mezquita fue una puñetera barbaridad, ¿sabes? Entonces, bueno, aunque esta gente ya no sea nada, pues hombre, se tiene que hacer justicia. O sea, que quien no vea el delito de odio en esto, de verdad, yo no lo puedo entender. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno.